En la isla de Coche, cuatro personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron heridas en varios enfrentamientos entre funcionarios de la Guardia Nacional y un grupo de personas que protestaban por el cierre de licorerías durante las elecciones de la reina para las fiestas patronales en esa entidad. Entre las víctimas fallecidas se encuentra un funcionario de la Guardia Nacional y otro del Instituto de Policía, quien al parecer fue linchado por la comunidad. El jefe del 6CPC, Marco Vivas, informó que hasta los momentos no se ha podido establecer el orden cronológico de los acontecimientos. Se presume que el cierre de los centros de bebidas alcohólicas y la detención de otro funcionario desató el enfrentamiento entre las autoridades y los pobladores. Se pudo conocer que otro grupo manifestante le prendió fuego al comando policial Agustín Andrea en esa jurisdicción. El alcalde del municipio Villalba, José Francisco Fermín, hizo un llamado a la calma y a colaborar con las autoridades policiales para esclarecer el hecho. Manifestó que las fiestas en honor a San Pedro de Coche estarán suspendidas hasta nuevo aviso.